Hola, me llamo Cannon McCoy y seguramente has comido uno de estos. ¡Es una tortilla! Hoy hablaremos sobre la historia de la tortilla en México y del papel que tuvo en la sociedad antigua y el papel que tiene hoy en día. Y más adelante, vamos a aprender cómo hacer la tortilla. Según la leyenda de los mayas, las tortillas fueron hechas por un campesino para su rey en los tiempos antiguos. Hay evidencia que las primeras tortillas fueron hechas en 10,000 años antes de Cristo. La gente de Tenochtitlán dice que los doltecas introdujeron el maíz en el siglo VII después de Cristo. Pero gracias a los descubrimientos de los arqueólogos, hoy sabemos que el maíz estaba presente por más que 7,000 años. El maíz fue considerado una planta sagrada. Originalmente, las tortillas se hicieron de maíz y no de harina. Se hizo popular la tortilla de harina después de la conquista de España porque los conquistadores consideraron el maíz mal para comer. Las civilizaciones antiguas de Mesoamérica utilizaban el maíz como su alimento base, al igual que hoy, la sociedad moderna mexicana usa el maíz. En la región de Oaxaca, hay evidencia de que la tortilla empezó a utilizarse en 1,500 años antes de Cristo. Y se sabe esto porque las planchas de arcilla utilizadas para su cocimiento aparecieron en aquel tiempo. En México, se consumen en el desayuno, la comida y la cena, y se estima que formen parte de la alimentación de no menos que el 94% de la población. Eso significa que se producen 12 millones de toneladas de tortilla al año. Hola, soy María Bernica Sánchez, soy nacido en Piedras Negras, Coahuila, México. ¿Cómo aprendí a hacer las tortillas? A la edad que fue. La aprendí a los 5, perfeccioné a los 13. La tortilla es muy fundamental para la comida. El desayuno, almuerzo, comida y cena. Se usa la tortilla. Mucha gente la compra, otras las prefieren recién saliditas. Del comal. Une mucho a la familia. A los pequeñuelos les encanta con mantequilla, con sal o estilo machito así. Como estilo tequito. No nomás a la familia. Vienen invitados, familiares, vecinos. Mucha gente que es muy campechana. Que no nomás hacen para uno, sino... Ay, mi vecino le falta. Mándale medio que las tortillas. Una mujer en México, partes de México, no es mujer si no sabe hacer tortillas. Perfecto. Perfecto. Ya aprendimos sobre la historia de la tortilla en México. Y escuchamos de una persona, una mexicana, que es una experta en las tortillas. Y ahora vamos a aprender cómo hacer la tortilla. Aquí está una lista de los ingredientes. Dos tazas de maseca. Una taza de harina. Agua. Sal. Un tazón. Y algo para aplastar la masa. La primera parte es poner las dos tazas en el tazón. Luego, la taza de harina. Después, poner suficiente agua que se sienta la masa como si fuera Play-Doh. Mezcla la masa. Y no se olvidan un poco de sal. Y no se olvidan un poco de sal. Y no se olvidan un poco de sal. Que rico.